Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias. Bomberos del departamento de Lehigh Acres lograron sofocar un incendio que se produjo en una zona boscosa de la localidad. Comenzó en Darlington Street y la avenida Sumac, pero rápidamente se propagó e incendió un acre y medio de árboles. Los bomberos creen que un auto que se incendió en la zona pudo haber dado inicio a las llamas, que fueron finalmente sofocadas durante la madrugada de hoy. Por razones que los científicos no logran establecer las abejas del condado Lee están muriendo a un ritmo preocupante. La industria produjo ganancias por 23 millones de dólares durante 2012, pero esa cifra cae con los meses. Con las ganancias en baja y la producción de miel menos cuantiosa en los últimos tiempos, los empresarios de la miel solicitaron a los legisladores que aprueben un plan de contención de 3 millones y medio para la industria. Estas fueron las noticias. Continúe nuestra programación.